¿Su nombre para empezar? Margarita Maya ¿Usted qué es de la detenida? Soy tía de Guadalupe Yaquilín De Guadalupe Yaquilín Vemos que ahí tiene a su niña en brazos Sí La bebé que se justamente ha golpeado ¿Cuál es la versión de ustedes como familia de estos hechos? La versión es que llegamos al hospital Yo entro con la niña a consulta Le comento porque la niña ha sido Trae unos moletones aquí en la parte de los cachetes de la niña Y le pregunto a la... Claramente le digo yo que no soy la mamá, soy la tía Y le digo que quiero saber los moletones Si son por enfermedad o que alguien se los haya provocado Y me dice la doctora que sí Que alguien se los provocó Me dice que se va a quedar la niña internada Como niña agredida Y me manda a hacer una radio sex a la niña Y ya cuando se los llevo me dice que la niña tiene fractura de clavícula Entonces ya dice que la niña se va a quedar internada Tengo que dar de parte de las autoridades Lo hace Pero resulta que la niña La niña le dice a la doctora y a nosotros Que a ella, que ella al cambiarla Al meterle la manita a la blusita La mamá de la niña La mamá de la niña le dice que la estaba cambiando Y le metió la manita A la manguita de la blusa Y le dio mal el jalón Y la niña llora Cuando la está cambiando Entonces la niña de un ratito después deja de llorar Y ya, o sea Así quedó todo porque la niña ya no se quejó Pero nosotros la llevamos más bien por los moretones Este, cosa que pues ya llegó el ministerio público Y los del DIF Nos sacaron de ahí Nos dijeron que no tenemos que ir a la niña Que nos arreglaramos este Pues allá Ya que fuéramos a arreglar en el DIF Este, para eso No nos avisaron que se llevan a mi sobrina Se la llevaron así Nada más dijeron que le iban a hacer unas preguntas Se la llevaron Y pues hasta ahorita no la hemos visto Ahí mismo la detuvieron Sí, ahí mismo la detuvieron Y de ahí mismo fueron por el muchacho Al muchacho lo sacaron a golpes Horrible Dicen que lo golpearon muy feo